Y siempre negociando la siesta tenemos tiempo y lugar para nuestras grandes bandas San Rafaelinas, que ya vemos en pantalla. En plena acción, ahí vemos a Parabellum. Y ya están obviamente aquí los integrantes que forman parte de esta gran agrupación y es un gusto tenerlos obviamente aquí a los amigos. Que vienen obviamente a hablarnos de sus próximas presentaciones, a contarnos cómo va la banda. Mañana se presentan los chicos en Soma y bueno, vamos a recibir a Martín Ojeda, que ya lo recibimos aquí con mucha alegría en la radio. ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Espectacular. ¿Vos? Bien, bien, por lo menos acá estamos. Bueno, con ganas de hacer música. Con ganas de tocar, sí, sí, sí. Estamos con muchas ganas de tocar, así que esperando con ganas del toque de mañana. Bueno, y también vamos a saludar a Mario Suárez, le decimos buenas tardes, que también vino a hacer el aguanto. Es el saxofonista, ¿no? De Parabellum. Proyecto musical que tiene, bueno, una renovación allí, una linda mixtura y bueno, tienen ganas todavía de seguir haciendo música. Es así, ¿no? Sí, 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 es así. Básicamente, el que se sumó a lo último fui yo, desde noviembre y bueno, trabajando, siempre trabajando. Bueno, ya vemos una de sus presentaciones. ¿Esto es dónde es? Eso es en el Ocubano, si no me equivoco. Ajá. Ah, en Soma, en Soma. En Soma, bueno. ¿Y se van a estar presentando mañana en Soma? Mañana nos vamos a estar presentando con una temática que ya es por tercera vez la cual lo hacemos, que es presentar discos de Los Redondos y mañana estaría tocando un ballón para el Ojo Idiota. Bueno, después de esa presentación del disco, ya directamente nos invocamos los clásicos de Los Redondos como para terminar la noche bien arriba. Claro, seguro. Ahí lo vemos a los chicos en plena acción. Bueno, y es la agrupación a la cual hacen tributos siempre, ¿no? Redondos, de ricotas. Sí, al sumarme en noviembre, yo hace tres años que estoy haciendo, tenemos una banda, aparte, que hace tributos a Callejeros, que es tanto de todo. Bien. Y me sumé por una cuestión de que a los chicos les gustó, moderadamente el tono de voz que tenía y cosas así. Y de ahí empezó la química, ahí empezamos a trabajar. Bueno, ahí empezaron a pasarla bien. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso es lo importante. Trabajo y pasarla bien. Bueno, ¿y a qué hora arranca todo la historia? Mañana. ¿Dónde se tiene el video? 11.30, 12 menos 4. Sí, por ahí. Bien. Tipo 12 ya estamos arrancando. Perfecto. ¿Hay algún lugar para comprar las...? No, en Puerto. Sí, en Soma creo que también están, hay algunas entradas, no? Ah, también en el bar de... En el bar de la licorería de la Rivadavia. Exactamente. Perfecto. ¿Proyectos de disco, ahí, dando vueltas? No, por el momento nosotros no. Sí. Seguir tocando, haciendo tributos, que es lo que nos gusta y estar tranquilos de esa manera. Bueno, chicos, muchas gracias por venir y bueno, reiteramos la invitación a toda la gente que los quiera ver. Mañana van a poder disfrutar allí de un buen momento con, obviamente, de música, diversión. Claro, exactamente. Así que le queríamos decir a la gente que los esperamos, como siempre, que la fiesta principalmente la ponen ellos y que nada, sinceramente los esperamos porque tenemos muchas ganas de tocar. Genial. Bueno, para Belus, entonces, ya saben, mañana en Soma y aquí dejamos algo de su video. Muchas gracias por venir, chicos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!